Bueno, aquí les voy a decir como se hace un sushi mar y tierra. Los ingredientes son pepino, filadelfia, aguacate, camarón y res. Lo que es el arroz y el alga, colocamos en la cama. Primero va la filadelfia. Sí, lo que es el aguacate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí ya le pusimos lo que es el tempura con el panko para que se empanice. ¿También lo tiró? ¿También lo tiró en la mano, Miguelito? ¿Eh? ¿También lo tiró en la mano, Mígulito? La ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias!